¡Hola Pitcher! Bienvenido una semana más a El Pitch, este podcast de comunicación y emprendimiento, hoy con un episodio especial, sé que muchas veces digo especial, pero es que me gusta romper, transgredir y hoy justamente estamos en el lugar donde se hace la magia o buena parte de la magia del rap en Cuba y que lleva un montón de años marcando pauta en la cultura del hip hop cubano. Estamos en Real 70 y me acompaña Papá Humbertico, su creador, el creador de este espacio que es místico, que tiene incluso como un nombre que tiene autoridad ya y que ha sentado precedente en todo lo que tiene que ver con el rap en Cuba y también fuera de Cuba, que se conoce mucho en Hispanoamérica en general. Bienvenido Papá Humbertico. Muchísimas gracias y pues gracias por la invitación, chévere. Gracias por estar aquí. Cuéntame, nosotros tenemos una sección que comienza siempre el pitch, que es de presentación de las marcas o de los proyectos. Entonces cuéntame, ¿qué cosa es Real 70? ¿Qué es lo que ofrece y qué lo hace único? Bueno, Real 70 es un estudio de producción de rap específicamente. Desde el año 2001 estamos trabajando, ya te repito, específicamente con la música rap en Cuba y con algunos artistas fuera de Cuba también. Nos dedicamos desde el inicio a promocionar y promover la música rap en Cuba, o sea, rap cubano en Cuba y fuera de Cuba también. Ese es el objetivo fundamental. ¿Cómo ha evolucionado Real 70 desde 2001, me dijiste? O sea, que tienen ya 20... ¿Cuántos años? ¿Un montón de años? Sí, 21 años. 21 años trabajando. ¿Cuánto ha evolucionado Real 70 desde que comenzó hasta hoy? Bueno, claro. En cuanto a la tecnología y eso, ha evolucionado un montón, obviamente. En el 2001 empezamos con una computadora que era en ese momento el último grito de la tecnología. De la moda. Pero ya, o sea, no hacía lo que podemos hacer con los equipos que tenemos ahora. Y en ese entonces también grabábamos con micrófonos parecidos a estos que tenemos ahora, con un Shure 58. Ahora tenemos el AKG-214, por ejemplo. O sea, la tecnología, en cuanto a tecnología, ha evolucionado bastante. Y en cuanto ya también a conocimientos sobre cómo usar esa tecnología, también hemos adquirido un poquitico más de conocimiento que el que teníamos hace mucho tiempo. Ya, debido al internet fundamentalmente, que ya donde quiera uno puede ver un tutorial. Si tiene alguna duda sobre un equipo que compró, sobre alguna técnica que quiera emplear, y pues simplemente todo está en YouTube. Y ahí están todos los tutoriales donde hay muchísima gente, mostra, que te explica sobre ese tipo de cosas. Que con eso no contábamos cuando empezamos. Cuando empezamos, empezamos dándonos cabezazos con lo que teníamos. Y pues también, debido a esos cabezazos que nos dimos, aprendimos también muchísimo. Mucha de la música que salió en ese entonces con la mínima tecnología posible, todavía está sonando en Cuba y a nivel internacional también. Se hace rutina cuando conquistan la plaza y la meta, mientras los medios crean confusión. Según convenga el poder, influyendo sobre tu decisión. Y no te lo dejan ver, campañas publicitarias con la misión. ¿Cuántos son ustedes ahora mismo? O que colaboran, o que te ayudan en Real 70. Bueno, acá estamos trabajando en cuanto a los equipos y tecnología y producción y tal. Estamos trabajando Jerison y yo. Pero los raperos que se han mantenido así, trabajando con nosotros firmemente desde el inicio, son Elocuente, Chico Pro, Disípulo, que no está en Cuba ahora mismo, pero igual seguimos trabajando a distancia y se ha incorporado mucha gente nueva también. Con el Disípulo, perdón que te interrumpa, que hay historia ahí que contar. Con el Disípulo formaste Mano Armada. Exacto. ¿Qué es Mano Armada? Mano Armada es el grupo al cual pertenezco, que es un dúo, yo y Disípulo y yo, desde el 2006. Vivimos aquí en el barrio siempre, toda la vida. El rapio por su lado, yo por el mío. Y siempre grabábamos aquí, obviamente. Y ya en el 2006 decidimos hacer un disco junto, que se llama Revolución Dentro de la Revolución. Y a partir de ese disco, pues seguimos trabajando juntos y haciendo otros trabajos, otros discos y videoclips y tal, como Mano Armada, que todavía nos mantenemos como tal. ¿Dónde se les puede ver o escuchar hoy? Bueno, Mano Armada ahora mismo... Están en una relación a distancia. Exacto. El discípulo está, como te dije, está en los Estados Unidos. Estoy acá en Cuba. Seguimos trabajando a distancia, como te dije. Pero así, presentación en vivo por el momento no es posible. Ya no tiene que ver conmigo. En el monte se culpado, tiene el leopardo un amigo. Y a la vuelta de la esquina, el que prospera, un enemigo. Más que por ser el mismo, el diablo sabe más por tiempo. Por eso a veces los de atrás solemos llegar a más lejos. Y cómo lograr posicionar, fíjate, a pesar de que es una cultura muy poco comercial, toda esta onda del hip-hop y del rap en Cuba, muy poco comercial, que no es tan parada, ni se sostiene, ni es complaciente con las instituciones, con lo cual, cero radio, cero televisión, cero un montón de medios. ¿Cómo han hecho ustedes para llegar a sus públicos? Bueno, desde el inicio nunca fue la meta radio ni la televisión. Nosotros crecimos escuchando rap en la calle, en los conciertos y tal, y el objetivo era que nos escucharan en la calle y en los conciertos. Ya con esto, cuando llegaron las computadoras, cuando empezamos con Real 70, como te dije, en el año 2001, ya fue un poco más fácil promover la música por las USB y los discos quemados y tal, y pues así se dio a conocer la música con la gente en la calle. Ahora con el internet es muchísimo más fácil. Con YouTube, Spotify y todas esas plataformas, pues la música ya llega a niveles internacionales muchísimo más fácil que antes. Antes tenía que venir alguien de fuera de Cuba. Tuve a entregarle la música, entregarle los videoclips que hacías también casero, con camarita de 12 megapíxeles. Y pues eso después, esa persona lo colgaba en su canal de YouTube. La música la ponía en diversos lugares donde se podía descargar gratis. Y por eso es que hay mucha música y muchos videos nuestros y de muchísimos raperos cubanos también en canales de YouTube, X por ahí, que no se sabe de quiénes son. Pero ya, bueno, ya cuando logramos hacer nuestro canal, logramos registrar las canciones y tal, ya volvimos a apoderarnos de ese material. ¿Se extraña ese tiempo? Sí, claro. En que había poco, pero se inventaba mucho. Claro, 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 muchísimo. Claro que se extraña. Yo por lo menos, ese fue al menos el tiempo de mi adolescencia, que no había internet, ni había nada, y era todo primero casetes, después memoria, flash, nos pasamos de un lugar a otro y escuchamos la música. Ahora mismo, que tú dices que con internet es mucho más fácil, ¿los raperos pueden vivir en Cuba de hacer rap? Depende, o sea, tienes que, no sé, tienes que darle el palo, como se dice. Tú vives de tu música. Yo vivo de mi música, o sea, pero yo vivo de la música más de la producción que de las canciones que hago como tal. O sea, es muy complicado darte a conocer en Spotify y a full a full y que eso te genere dinero como para vivir, por ejemplo. Es complicado para un artista desde Cuba. Yo creo que desde Cuba no hay nadie lográndolo en ese sentido. Hay cubanos haciéndolo, pero que viven fuera de Cuba. Yo te digo, yo puedo vivir de rap, gracias a Dios, pero más de la producción que de las canciones que tengo vendiendo, por ejemplo. Cuéntanos un poco de tu trabajo de prevención. Ahora mismo le estoy trabajando un disco a Milton McDonald, que es uno de los raperos que más me ha gustado a mí de acá de Cuba siempre, pero no ha tenido suerte, por así decirlo, de algún modo. Y en cuanto al trabajo de producción, lo que más me gusta hacer es eso. O sea, ver el artista con el que me identifico con lo que hace y llamarlo y hacerle un disco, trabajar entre los dos en el proyecto. Y en eso estoy con él, estoy con Brianna Weapons también, que es una artista de rap de las más nuevas acá. Con Chico Pro, con Elocuente, como te decía. También hago otro tipo de trabajo, que es el trabajo más de beatmaker, que es el que se diferencia del trabajo de productor. El trabajo de productor es, como te decía, ven, vamos a hacer un disco junto, vamos a colaborar con fulano, vamos a trabajar los dos en el disco. Con Milton McDonald llevo casi dos años trabajando, por ejemplo. Y está el trabajo de beatmaker, que es hacer beats, hacer instrumentales, instrumentales, y ponerlos a la venta. Y pues ya, hay raperos que se interesan en ese, me gusta este, me gusta el otro, y ya, y se vende. Y después ellos hacen con eso lo que entiendo, que ese no es el trabajo del productor como tal, pero bueno, hacemos las dos cosas. ¿Y qué te gusta más? La producción. Depende, depende. O sea, cuando yo estoy más dedicado a mi etapa como rapero, aparto la producción completamente a un lado. La mayoría de mis discos son, la música la he hecho otros productores, porque para mí es complicado escribir sobre algo, sobre alguna música que yo mismo escribo, porque me paso mucho tiempo trabajándola, y trabajándola, y trabajándola, repítela, y huérvela, y repítela, y huérvela, que a la hora de escribir sobre eso, como que se hace un poquito aburrido. Entonces, prefiero escribir con un background, por ejemplo, de otra gente que me digan, escucha este, escucha este, que lo escuche por primera vez, y son más inspiradores. Y te decía, cuando estoy en la etapa de rapero, la parte de la producción la dejo a un lado completamente. Y cuando me meto en la parte de la producción, dejo la escritura completa. ¿Te concentras en lo que estás haciendo? Sí. Y hace un año y tanto ya que estoy metido completamente en la producción. He colaborado como rapero con otros artistas que me lo han pedido y tal, pero más enfocado en la producción. Fíjate que hay una cosa interesante en el mundo del emprendimiento. No sé cómo se vive en el mundo del hip hop. Y es que, por lo general, cuando hay otra gente que hace lo mismo que tú, si bien se establecen alianzas o colaboraciones, te queda el aquello de que puedes ser mejor que yo, puedes ser mi competidor, no me cuadra tanto. La promoción hasta un punto. ¿Cómo tú vives eso? Porque al final tú estás promocionando. Gente que se escucha poco, pero gente también que se escucha mucho. Gente que ha llegado a ser muy importante en el panorama nacional del rap. ¿Cómo vives eso y por qué es importante para ti promocionar otros raperos? Bueno, yo trato de promocionar la gente que trabaja conmigo, específicamente. O sea, promocionando gente que trabaja conmigo, estoy promocionándome yo también. Y también tratar de darle un poquitico más de visibilidad a los artistas de rap cubano que están ahora saliendo. La gente que a mí me gusta, no todo el mundo. Yo trato de promocionar la gente que me gusta. Por ejemplo, Brianna Weapons es un ejemplo. Ahora también estamos hablando para colaborar con una rapera que se llama Canceriana, que es de Cienfuegos, que es buenísima también. Ese tipo de gente así, Milton McDonald, como te decía. Son gente que me gusta lo que hacen y pues son la gente que yo promuevo. Y en cuanto a eso de la competencia, el rap es un género competitivo completamente, desde el inicio. Y la competencia sana yo creo que es saludable. Por ejemplo, hay otros productores que son mucho mejores que yo. Está El Lapis, que es un monstruo, está Procu. Hemos colaborado juntos y, o sea, yo no me veo en plan de competencia con ellos. Ellos tienen su gente con la que trabajan. Yo tengo mi gente con la que trabajo. Nuestra gente se ha rotado también. Han trabajado conmigo, han trabajado con ellos también. Y yo creo que es saludable, ¿no? Súper retroalimentativo. Y no es una competencia, como decirte, insana. Siempre sana, nunca insana. Exacto, exacto. Tú dices que en una canción hay algo como que tienes claro de dónde vienes y hacia dónde vas. Exacto. Hacia dónde vas, papá Humbertico, hacia dónde vas Real 70. Bueno, queremos seguir promocionando el rap cubano. Queremos colocar el rap cubano en el mercado latinoamericano. Donde debería estar, de verdad. En Cuba hay muchísimo talento desde siempre. Los escritores en Cuba son buenísimos en cuanto al rap. Tremendas letras, tremendos mensajes. Pero, por desgracia, el internet no llegó tardísimo. Ya cuando muchísima gente fuera de Cuba, en Latinoamérica, muchísimos raperos de Latinoamérica, que, dicho por ellos mismos, aprendieron del rap cubano cuando los festivales de Alamal y esa época, a principios de los 2000, aprendieron del rap cubano. Esa gente, ya con internet de toda la vida, esa gente se supieron colocar y hoy por hoy son estrellas. Los venezolanos, chilenos, raperos mexicanos. Y nosotros los cubanos, por la falta de internet, nos quedamos muy atrás. Y entonces la... Pero bueno, tenemos internet. Sí, claro. No ha sido desde 2018. Pero lo tenemos en 2018. Igual somos una isla aislada, en muchos sentidos. Exacto, y hay gente que no sabe usarlo todavía. Claro. Y entonces, pues, ¿hacia dónde vamos eso? Tratar de colocar el rap cubano donde se merece. Y cuando esté donde se merece, pues un poquito más para allá también. ¿Tiene algo que ver con eso? Real 70 Presenta. Bueno, Real 70 Presenta fue una serie que hicimos aquí mismo en el estudio de entrevistas y una canción en vivo. Para YouTube, ¿verdad? Sí, para YouTube. Fueron seis capítulos que paramos por la pandemia, por el COVID. Que la idea es retomarlo otra vez. ¿Y cuál era la idea de Real 70 Presenta? Eso, darle a conocer a gente que no se conocía prácticamente, que venía rapeando desde hace muchísimo tiempo aquí en Cuba. Esos fueron los seis primeros capítulos, los seis primeros invitados. Que eran gente que venían rapeando desde hace muchísimo tiempo con un talento tremendo. Y prácticamente no se conocían. Si tú tuvieras que dar un consejo. Imagínate que hay una pila de gente que te sigue. Tú eres, de alguna forma, un ejemplo, un paradigma para un montón de personas jóvenes. Gracias. Adolescentes también. Porque llegas a la gente adolescente que está creciendo ahora, está creciendo también con la música que hiciste. Ok. ¿Cómo esa gente puede ser como tú? ¿Qué le recomendarías a esa gente que quiere emprender en el mundo del rap, de la música, del hip hop? ¿Cómo hacerlo? Que no se quiten, que aunque le cierren puertas, aunque crean que es súper difícil, que es complicado, que no va a llegar, que se mantengan ahí firme en lo que... Se puede. Claro que se puede, claro, claro. Y se puede vivir de... Sí se puede, se puede esto. Yo soy un obrero más. Yo cojo mi guagua también, etcétera, etcétera. Pero... O sea, pero... Soy un obrero de rap en Cuba. Y eso para mí está súper chévere. Eso para mí es un logro tremendo. Y usar las redes sociales. Claro. Aprender... Bueno, tú tienes cuentas en redes sociales. ¿Cuáles son tus cuentas? ¿Dónde podemos seguir a Real 70, a Papá Humbertico, a Mano Armada? Real 70 producciones en Instagram y Papá Humbertico en todo lo demás. En Facebook, en Twitter y en YouTube. Real 70 TV. Ahí está el canal de YouTube activado. O sea, que estamos súper activos en redes sociales por acá y eso es una parte... Desde 2013 fue que nosotros nos activamos con las redes sociales, que fuimos a Colombia, estuvimos dos años allá y ahí sí tuvimos todo el tiempo del mundo para activarnos con las redes sociales y crear todas esas plataformas que ya anteriormente, aunque habíamos salido de Cuba anteriormente, no habíamos tenido la oportunidad. Porque como te digo, en Cuba no había internet y no sabíamos lo que era. Cuando uno llegaba a cualquier país de esos, lo primero que hacía era abrir el Facebook y ponerse a chatear con cualquiera porque era... Claro, eso es una cosa importante. Que aquí se sabe que hay internet y que hay redes sociales, pero no es una práctica como las herramientas que puedo utilizar para promocionarme o para comunicar. La gente, incluso a mí, a músicos que se me acercan y me dicen, oye, dame un consejo para que la gente me escuche. Tienes que hacer un montón de cosas, espérate, porque no es como llegué, me hice una página y listo. Claro. Esto es un proceso y se utilizan las herramientas de manera tan profesional como utilizan un software de edición. O sea, y eso yo creo que aquí falta muchísimo. Fundamentalmente dentro de RAP se necesitarían unos cuantos talleres sobre manejo de redes sociales. Y la agencia cubana de RAP, ¿no? No, la agencia... Bueno, digo yo... La agencia cubana de RAP no pinta nada. La agencia cubana de RAP tiene que estar en ese taller también, en primera fila. Algo como la agencia cubana de RAP, como en mi caso la asociación de comunicadores. Yo creo que todas carecen de lo mismo. Son las primeras que tienen que estar en los talleres. Solo vibras positivas te daremos en el mismo terreno en que los buenos reparten veneno. Aún así quiero seguir y voy sin freno, que la vida es una sola y lo sabemos. Papá, un vertigo, mil gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Ha sido un placer enorme tenerte. Igualmente. Y me encantaría que pudieras decirnos dónde encontrarte en algún momento. Si hay a futuro alguna colaboración, alguna presentación. Yo creo que la gente quiere, ahora que salimos de la pandemia, la gente quiere mucho verte. Claro, te voy a dejar la información en cuanto la venga. Súper, entonces lo sacamos para acá por el pitch también. Y en cuanto tengas una presentación, pues nosotros encantados de contribuir a esa promo y también de estar. Además que yo fui bastante fan del RAP en mi periodo de adolescencia también. Qué bueno. Así que hoy estoy haciéndome un autorregalo de cumpleaños y de aniversario también del proyecto de nosotros. Felicitaciones, te reitero. Mil gracias por estar y gracias también por tu ejemplo, por todo lo que brindas al RAP cubano. Y por no rendirte, que yo creo que eso es súper importante. Es un placer tremendo no rendirme. Eres un optimista. Y es un deber también. Eres un optimista, eres. En eso estamos. Gracias por todo. Un placer. Y a ti que nos estás escuchando, espero que este episodio especial te haya gustado. Nos vemos la próxima semana en el pitch. No sin antes recomendarte que te dejes a nuestra cuenta de Instagram, arroba el pitch.podcast. Por ahí vas a encontrar este episodio y más contenido sobre este y otros episodios que estaremos lanzando. Chao, chao.